Reportando para Prensa Unidad Tenemos el gobernador del estado Miranda Enrique Capriles Rodríguez quien intenta salir también de la autopista Francisco Cajardo afectado por los gases de trimógeno Gracias por ver el video Bien, así es que nos encuentra la situación en la autopista Francisco Cajardo ya a la altura de las mercadas donde los manifestantes se encuentran tratando de ubicar la ruta de escape Nosotros estamos caminando con el gobernador del estado Miranda Enrique Capriles Rodríguez también con el diputado Rafael Guzmán